Hola familia, ¿cómo están? Hoy les traigo una receta de tortillas bien fácil de hacer. Bienvenidos a Sabor al Punto, empecemos. Para esta mini tortilla vamos a utilizar un huevo. Ají cubanela o pimiento picado, esto es su preferencia. Cebolla picada, esto es su preferencia, si te gustan los vegetales puedes añadir lo que desees. Zanahoria rallada aproximadamente una cucharada, recuerda que la cantidad de los ingredientes es de su elección. Luego le añadimos una pizca de pimienta y una pizca de sal molida, la cantidad dependerá de su gusto. Luego le pondremos jamón rallado. Después con un batidor de mano vamos a unir todo bien. Miren chicos, así debe quedar. Si te gustan las tortillas déjame saber en los comentarios del 1 al 10 que tanto te gustan. Luego en una salte empondremos un chorrito de aceite hasta que caliente. Cuando esté ya haya calentado echaremos nuestra mezcla ya preparada. Dime en los comentarios de qué país nos ves para saludarte en el próximo video. El saludo de hoy es para Brian José Rosa Díaz y Jaqueline Díaz de República Dominicana gracias por siempre. Comentar y ver nuestra receta. Chicos luego vamos a esparcir bien la mezcla y dejaremos cocinar aproximadamente por 3 minutos de lado y lado. Chicos recuerden que hay que voltearlas para que se cocine bien este paso es necesario. Por otro lado pondremos arriba una masa para burritos, esta debe ser pequeña porque es minis tortillas. Voltearemos para que don. Gracias por siempre comentar y dar like nuestra receta. Luego pondremos queso mozzarella rallado la cantidad desde su elección. Después con ayuda de una espátula doblamos en dos y dejamos dorar un minuto más. Ya chicos nuestras ricas minis tortillas están listas, estas las puedes acompañar con ensalada o lo que desees. También las puedes hacer como desayuno y cena, recuerda compartir la receta con tus amigos y familiares para traerte más recetas deliciosas.